Bueno, sin duda hoy hay varias noticias importantes que comentar, una ya la había anticipado nuestro compañero Elvis Lima y habíamos hablado de eso también al principio del programa, el anuncio de Donald Trump de que Marcos Rubio asumirá la Secretaría de Estado, un cargo que, como dijimos hace un momento, o una designación o un anuncio que, como comentaba hace un momento, nos hace pensar que probablemente la apreciación inicial que se tenía de que Trump quizás no se iba a enfocar tanto en la región, pues no necesariamente sea así, pero también recordábamos hace un momento las recientes declaraciones o lo que ha sido Marcos Rubio en cuanto a declaraciones en relación a algunos países de la región y en concreto, pues recordaba ese texto que escribió este año, en abril, me parece, sobre la situación haitiana. No voy a abundar más porque ya, por ejemplo, el ingeniero lo tocó y me parece que el compañero Lima también abordará eso en su comentario, pero sí que la designación ha generado cierta, en algunos casos nerviosismo, y en otros, como en el caso dominicano, que creo que muchos dominicanos han recibido la noticia de manera positiva, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede. Él ha hecho, Trump, otros anuncios, por ejemplo, el tema del lenguaje inclusivo, que dijo que lo iba a eliminar, que ningún maestro en la escuela podrá, pues, sugerir o indicar a un alumno que está en un cuerpo equivocado. O sea, él ha ido, pues, dando ya a entrever por dónde más o menos se va a orientar o por dónde va a encaminar la sugestión a partir del próximo año cuando asuma la presidencia oficialmente de los Estados Unidos. Por otro lado, y ya más en el plano local, hace un momento Emelyn, nuestra compañera Emelyn comentaba la intención o la propuesta que hay con el tema de circulación de las motocicletas. Ya decía y relataba, básicamente, que hay una propuesta del periódico Listing Diario de que se limite la circulación de los vehículos de las motocicletas en horario nocturno. Y yo tenía algunas ideas sobre esa intención para comentar con ustedes, pero Emelyn ya, básicamente, pues, abordó bastante, con bastante claridad de dónde viene esto y cuál es la necesidad. Yo solo quiero dejar sobre la mesa lo siguiente, y es que es cierto que, o mejor dicho, me parece bien que se ponga sobre la mesa el tema de las motocicletas. De hecho, la semana pasada, en un comentario que realicé aquí sobre el crecimiento del parque vehicular y también mencionaba el tema de los accidentes de tránsito, con las motocicletas en nuestro país pasan dos cosas. Primero, la mayor cantidad de vehículos que circulan en nuestras calles son motores, motocicletas. Tres millones y pico de motocicletas. Eso es lo primero. Lo segundo es que la mayor cantidad de accidentes de tránsito o la mayoría de los accidentes de tránsito son ocasionados por motocicletas. Y que también, de un tiempo para acá, muchas infracciones, delitos y situaciones que suceden en las calles se hacen transitando o desde un vehículo de motor, probablemente por la facilidad que tienen estos para tú subirte rápidamente y huir de la escena del crimen o de la situación. Ahora bien, yo pienso que cuando se vaya a discutir esto, porque el director del Intran dijo sí, bueno, lo vamos a considerar, pero usted puede estar seguro que si eso es algo que va a contribuir con la seguridad ciudadana, pues lo vamos a tomar en cuenta. Cuando se vaya a tomar eso en cuenta, aquí, por ejemplo, usted se mete en TikTok y hay videos virales y una tendencia de cómo el ciudadano normalmente reacciona cuando escucha un motor, un vehículo de motor, una motocicleta que se asusta porque cree que lo van a atracar. O sea, ciertamente hay una percepción de que las personas que andan en motocicletas podrían cometer un acto delictivo, pero no todo el que anda en motocicletas anda haciendo bellaquerías y eso es una cosa que se tiene que considerar porque nosotros no podemos caer en la dinámica de que por querer resolver el tema de la seguridad ciudadana que es una prioridad para los dominicanos y al cual se le ha dedicado mucho tiempo y muchos estudios y muchos análisis y muchos planes en los últimos años no podemos obviar el tema de la libertad y de los derechos individuales. Yo sé que a mucha gente no le gusta esto, pero yo creo que antes de plantearse el tema de prohibir de golpe y porrazo la circulación de motocicletas en las noches creo que hay que retomar algunas discusiones como la regulación de quizás la identificación correcta de los motociclistas, que el casco tenga en algunos países han puesto la placa más visible, que todos los vehículos o todos los motores que circulan en la calle estén debidamente registrados, que tengan su placa, creo que sería la palabra. Además, desde el 2019 el Intran está presentando diferentes iniciativas. En el 2019, por ejemplo, presentó el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial donde se tomó específicamente para las motocicletas, me refiero, donde el objetivo de este plan era reducir las muertes de usuarios de motocicletas y se basaba en cinco ejes. Entonces, dentro de esos cinco ejes estaba el humano, el vehículo, la infraestructura y uno importantísimo que era, dos importantísimos primero, perdón, que era la reglamentación y la fiscalización. Yo creo que en esos dos puntos claves tiene que estar el enfoque ahora para también poder atacar este tema de la inseguridad. También hay muchísimas otras iniciativas. Ahí está la Estrategia Integral que se presentó, la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, Mi País Seguro, que incluía unas charlas y capacitaciones para motoconchistas y así mismo hay muchísimas otras iniciativas. Pero creo yo que lo primero es identificar correctamente a todo el que anda en un motor porque hay mucha gente que anda en motores que no está identificado, hay motores que no tienen documentación, hay muchas situaciones ahí que luego cuando se va a la investigación, después que se comete el delito, pues no es tan fácil rastrearlo. Por otro lado, no quiero dejar de mencionar, la semana pasada hice un comentario aquí bastante indignada sobre un caso de un señor que había acabado con la vida de su pareja, él mató a su pareja a palos. Y en ese momento me indignaba bastante porque dentro, o sea, cuando apresan a este señor, en flagrante delito, sale a relucir que él había matado a otra mujer en el 2008. Y ahí, o sea, yo me indigné, yo dije que eso era evidentemente una falla del sistema, que cómo era posible que tantos seminarios y que tantas cosas. Pues mire, le digo algo, la indignación se quedó corta, porque la historia es más larga, el cuento es más largo. Ahora, a este señor le han dictado, a propósito de las medidas de coerción, pues le dictaron una medida de coerción de tres meses, tres meses de prisión preventiva, para el señor Nazario Mercedes, que está acusado de matar a su pareja. Nazario Mercedes tiene una medida preventiva de tres meses. Hay que recordar que las medidas preventivas, o medidas de coerción, no son la condena y que la prisión debe ser la excepción. Pero bueno, le pusieron tres meses a él, cuando uno ve que en otros casos son más. Ok. Pero este señor, Nazario Mercedes, en el proceso de investigación ahora, y de declaraciones y demás, ha dicho él que él no solo mató a esta, a la, por la que está preso ahora, sino que él puede ser, podría ser el responsable de la muerte de cuatro mujeres más. Y otra, que la intentó asesinar y la dejó por muerto. O sea, estamos hablando que este señor mató a cinco mujeres, y dejó por muerta a una sexta mujer. Y la dirección regional Sibao Sur, ha dicho que él confirmó esta información, que él confesó esos crímenes durante un interrogatorio. Y ahora ha pasado, que por ejemplo, el caso de una de estas mujeres que él mató, que fue en el noventa, en el noventa y cinco, él, que fue su primer crimen, a esa, a esa, sobre esa muerte, los familiares habían dado por perdida a esa, a esa señora. Él le dijo a ellos que ella se fue en Yola, y él hasta simulaba, que ella llamaba por teléfono. Él simulaba, que ella llamaba, y cuando los familiares iban, di que, ay, se cayó la llamada. Se cayó, pero ella dijo que está bien. O sea, oigan el nivel, de, enfer, de, o sea, es un enfermo. Ese tipo es un enfermo, porque tiene que tener algún trastorno. Porque una gente que sea capaz de eso, yo creo que, no sé cuál sería el castigo válido para un ser humano así. En el 2008 mató a otra, una jovencita, y, eh, que también era su pareja. La mató, y entonces, eh, esto fue en San Pedro, el, el, en ese momento, los familiares como que no pudieron sostener, no, no, no tuvieron claridad de si fue él, y como que no prosperó el proceso judicial. O sea, este señor, básicamente, desde el, desde el 1995, está evadiendo la justicia. Y, así mismo, como mató en el 95, como mató en el 2008, es, él, eh, él, tú, en el 2014, eh, atacó a otra mujer, la dejó por muerta en Ato Viejo, eh, que también, eh, habría, así, habría asesinado en Rancho Arriba, provincia de San José de Ocoa, en el 2022, a otra, y en el 2023, supuestamente, o sea, el año pasado, el año pasado, este señor, supuestamente, eh, mató a una mujer haitiana, que se encontraba indocumentada en el país. O sea, eh, imagínense ese drama. O sea, probablemente los familiares de esta señora no saben qué pasó con ella. Y este año, él mató a esta que mató a Palos, y que fue encontrado en flagrante delito, y por tanto, está siendo procesado. Le pusieron tres meses de coerción. Y, él confesó los crímenes, todos estos crímenes anteriores. O sea, estamos hablando de un asesino en serie. O sea, este señor es un asesino en serie, de mujeres. Y así, en este país, todavía hay gente, que quiere negar, que el problema, que el, que nosotros tenemos un problema con los feminicidios. Que hay gente que se ofende, porque se le dice feminicidio, a cuando un hombre mata a una mujer. Y hay gente que quiere irse por la teoría, y cuestionar, este tipo de cosas, y, 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 y decir que están dividiendo a la sociedad. O sea, hay gente en este país, que ante casos como estos, yo creo que hoy deben revisarse. Digo, mucha gente debe revisarse. Aquí debe revisarse mucha gente, después de esto. Y muchas instituciones. Y muchas instituciones. Muchas instituciones deben revisarse aquí, en este país. Porque fueron seis mujeres, una casi muere, y después cinco mujeres muertas, por un mismo hombre. Y todos los años contando mujeres, y contando mujeres, y víctimas, y contando víctimas, y haciendo seminarios, y talleres, y, 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 y lacitos, y cosas. Y este señor, el año pasado mató a una, este año mató a otra, y si no lo agarraban, probablemente el año que viene mataba a otra. Y andaba por ahí, por, caminando normalmente, en un país, que a cada, a cada rato se diluye con bobería, con temas, insignificantes, este país no está indignado por eso hoy. Sí, casi seis mujeres mató a ese señor. Seis mujeres muertas, casi. Cinco, y una casi muerta. Por un mismo dominicano, un mismo hombre, en la República Dominicana. En el país, que todavía no quiere creer, que hay un problema con la violencia contra la mujer. En el país que se indigna por una publicación del Ministerio de la Mujer, no está indignado por esto. El país no está indignado. Cinco mujeres muertas. Esa es la República Dominicana. Uno nada más tiene que decir, o esperar, que en esta ocasión, sí se le aplique justicia. Y yo no sé cuál sería la justicia. Cuál sería la pena, porque aquí la pena máxima son 30 años. 30 años. Y no hay pena acumulativa. 30 años para este señor, que mató a cinco mujeres. Cinco dominicanas. Oye, cuatro mujeres, cuatro dominicanas y una haitiana. Así están las cosas, en la República Dominicana. Llévame, Francis.